Sandra Ferrarini presentando Costurera de Sueños y cómo fue este viaje de la producción literaria en el marco de esta séptima feria del libro en la Escuela Fiscal. Estamos con el móvil allí en la institución, Silvia de la Mora está para hablar con nosotros. Hola Silvia, ¿cómo le va? Buen día. Pablo, desde Canal 4, estamos saludando. Ahí la estamos escuchando, ahí la estamos viendo, mejor dicho, a Silvia. No tenemos el audio. A ver, ahora sí, Silvia, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Esperando que nos vengan a visitar a la séptima feria del libro de nuestra institución. Qué bueno, Silvia. Desde aquí estábamos repasando el acto de inauguración que se dio en la mañana de hoy con la participación de Sandra Ferrarini. Hace instantes, nada más, también nos apuntaba aquí la producción con una muy buena obra teatral, hecha por títeres, con la temática del acoso escolar. O sea, se aprovecha, Silvia, una edición más para reforzar ciertos temas de suma actualidad. Sí, sí, siempre relacionamos todos. Hoy los chicos de quinto grado han preparado una horita de títeres con el tema principal que se basaba en el acoso escolar, en el bullying, que luego después fueron a trabajar para reflexionar en las aulas. Y también tuvimos la visita de Sandra Ferrarini, una docente del jardín, que fue de nuestra institución también cuando el jardín pertenecía a la escuela primaria, que se acercó y presentó su nuevo libro. Bueno, fue un inicio distinto de feria, pero bueno, todos los años buscamos acercar a la gente y reflexionar con los chicos con distintas actividades. Este año fue con una horita de títeres. Silvia, de paso, el desafío me imagino hoy por hoy que afronta la institución, como a todos nos parece, esto de seguir apegado a la lectura, al libro como objeto, esto hoy está predominando lo táctil, lo audiovisual, pero es bueno volver a las páginas, tener un libro en la mano, tener esa relación de lectura, de introspección, que brinda solamente la lectura, la relación con el libro, la imaginación, y de ahí comienza un camino apasionante de aprendizaje. Sí, seguro. La finalidad de la Feria del Libro, aparte de que tiene una finalidad económica, porque nosotros recibimos una comisión de la venta de los libros, es también brindarle la posibilidad a los chicos y a los padres el contacto con el libro, ya que en la localidad no existe una librería específica, librería de libros. Y bueno, es una forma de acercarnos, de que ellos tengan el contacto con los libros. Hay libros de distintos costos, hay económicos, hay libros más grandes, más costosos, pero bueno, hay desde un librito de pintar para los más chiquititos, hasta libros best-seller de mayor costo. Y bueno, esta es la finalidad de que todos tengan la posibilidad de que se acerquen a un libro, el contacto específico del libro, de la lectura, con la imagen, con la imaginación, con la fantasía que te puede llevar la lectura de un cuento o de un libro. Bien, Silvia, y esto está el esfuerzo redoblado, porque no solamente un día, sino proponen dos jornadas, hoy y mañana. Sí, son dos jornadas. Hoy estamos hasta las 16 horas y mañana también, desde las 10 de la mañana, hasta las 16 horas. Ahora a la tarde también va a haber una nueva inauguración de la feria para los chiquitos de la tarde, con alumnos de tercer grado, también van a ser personajes de cuentos, un baile con personajes de cuentos. Y después también recorren la feria, ven los libros, los chicos, en la tarde. Y mañana, bueno, mañana ya va a ser un día más complicado, porque se juntan muchas actividades. Tenemos actos del 17 de agosto en homenaje al General San Martín en la institución. Claro. También un pequeño festejo del Día del Niño, y la feria que va a estar también de las 10 hasta las 16. ¿El acto a qué hora está programado, Silvia? En el turno mañana a las 8 y 45, y en el turno tarde a las 16 horas. Perfecto, perfecto. Ahí veíamos que el espacio detrás tuyo es el hall de lo que anteriormente era el jardín. Sí, estamos instalados acá en la parte que era el jardín, el ingreso al jardín. ¿El ingreso es allí mismo o es por la puerta de la primaria? Por los dos lados. Acá está abierto y por la puerta de la primaria también pueden pasar. Fantástico. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasaba, la cámara de AEN estuvo esta mañana también registrando, y mucha literatura infantil para aprovechar. Me imagino un precio también sugerente para que cada uno de las familias que se pueda acercar se lleve algo, sí o sí, también en el marco de lo que va a ser la fiesta por el Día del Niño. Seguramente, se puede utilizar un buen regalo para el Día del Niño, es un libro. Sí, hay de todos precios, hay de económicos hasta libros un poco más caros. Perfecto. Ahí estamos, me imagino, muchos menos también de las maestras que buscan una temática para darle una impronta distinta año a año a esta muestra. Sí, sí, tenemos todos tipos de libros, hay de autoayuda, hay de mandalas, y las maestras pidieron también los libros de cuentos, que no son los que habitualmente utilizan en el aula, sino que queremos que se utilice la lectura recreativa, la lectura por plazar. Entonces, que cada uno elija los libros que más le gusten, con las temáticas que más le gusten. Amén de la feria, hay que hacer notar que la actividad es normal en la escuela. La actividad es normal, los chicos ingresan tanto hoy como mañana en el horario normal y se retiran en el horario normal. Estamos, este año que tenemos este espacio, estamos alejados de los salones, así que se pueden dar clases, trabajar, los chicos visitan la feria en distintos horarios, pero la actividad en el aula es normal. También hay que decir, porque seguramente algún papi argumenta, no puedo por el horario laboral, esto tiene un horario continuado, incluso al mediodía pueden ir. Sí, sí, estamos de las 10 hasta las 16. Hay docentes, está el personal directivo, acá junto con los docentes en tareas pasivas, acompañándolo y esperándolo para que todos se acerquen a la feria. Silvia, muchísimas gracias por este contacto en vivo desde la escuela en esta nueva edición de la feria, ya la séptima y siempre hay algo distinto para proponer, enhorabuena. Sí, bueno, muchas gracias al Canal 4, muchas gracias a la radio por apoyarnos y acompañarnos siempre en todos nuestros proyectos. Por supuesto, ahí estamos. En un ratito volvemos a tomar contacto para mostrarle imágenes de cómo se está desarrollando la segunda etapa de la feria en el día de hoy. Muchas gracias, Silvia. Bueno, gracias. Chau, chau. Muy bien, desde la Escuela Fiscal, móvil en vivo, allí producción excelente, allí el señor Álvarez con toda la puesta en escena, como usted podía ver, ya detrás estaba la feria propiamente dicha para que usted pueda apreciar, acercarse. En un ratito estamos tomando contacto con la gente que retoma el turno tarde en esta feria. Ahora, aquí en AN nos tomamos la primera pausa comercial y ya volvemos con más AN.